Maestro, por favor, díganos qué es la creatividad. De alguna manera, cuando te sabes la historia, sabes cómo resolverla. El problema es cuando no la sabes. Eso me costó mucho trabajo entender. Oigan, como que ya se tardaron, ¿no? ¿Creen que vaya nadie? No lo sé. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos o...? Pues, ¿qué más nos quiere hacer? Ni modo de empezar solos.